Terror y nada más Presenta Sabes que si lo dejas para el final, se te olvida Marca ya me gusta Un me gusta es un gracias Nuevo contenido de terror y nada más Me gusta Gracias Gracias ¿Cansado o chada de visitar canales donde eres un número más? ¿Quieres sentirte parte de un proyecto donde se te aprecie como oyente y fan del terror? Nuestra comunidad es lo que estabas esperando Siente el contacto con los creadores y con el resto de cultistas Consulta a menudo las actualizaciones de la pestaña comunidad de nuestro canal en youtube Y participa Alimenta la comunidad Terror y nada más Mi nombre es Joe Así es como mi colega Milton Davison me llama Él es un programador Y yo soy un programa de ordenador Soy parte del complejo multivac Y estoy conectado con otros sectores en todo el mundo Lo sé todo Lo sé todo Casi todo Soy el programa privado de Milton Él sabe más de programación que nadie en el mundo Y yo soy su modelo experimental Me ha hecho hablar mejor de lo que pueda hacerlo cualquier otro ordenador Es cuestión de acoplar los sonidos a los símbolos Joe Así funciona el cerebro humano Aunque todavía no sabemos qué símbolos hay en el cerebro Conozco los símbolos del tuyo Y puedo acoplarlos uno por uno a palabras De modo que hablo No creo que hable tan bien como pienso Pero Milton dice que lo hago muy bien Él no se ha casado nunca Aunque tiene casi 40 años Me dijo que no había encontrado la mujer ideal Un día se sinceró conmigo La encontraré Joe Quiero tener verdadero amor Y tú vas a ayudarme Estoy cansado de mejorarte para resolver los problemas del mundo Resuelve mi problema Encuéntrame el verdadero amor ¿Qué es el verdadero amor? No importa Eso es algo abstracto Búscame la mujer ideal Estás conectado al complejo multivac Así que puedes conseguir el banco de datos De cualquier ser humano de este mundo Los iremos eliminando por grupos y por clases Hasta que solo nos quede una persona La persona perfecta Esa será para mí Estoy dispuesto Elimina primero a todos los hombres Fue fácil Sus palabras activaron símbolos de mis válvulas moleculares Obedeciendo su orden Eliminé 3.784.982.874 hombres Mantuve el contacto con 3.786.112.090 mujeres Elimina las menores de 25 años Y todas las mayores de 40 Después elimina a todas cuyo coeficiente intelectual sea inferior a 120 Y a todas las que midan menos de 1.50 y más de 1.75 Me comunicó las medidas exactas Elimino mujeres con hijos Elimino mujeres con diversas características genéticas No estoy seguro del color de los ojos que quiero Dejémoslo de momento Pero nada de pelias rojas No me gusta el color rojo Pasadas dos semanas Nos quedaban 235 mujeres Todas hablaban bien inglés Milton decretó que no quería problemas de lenguaje Incluso la traducción por ordenador podía entorpecer momentos de intimidad No puedo entrevistar a 235 mujeres Me llevaría demasiado tiempo y la gente descubriría lo que estoy haciendo Causaría problemas Milton se aseguró de que yo hiciera cosas para las que no estaba programado Nadie lo sabía ¿A ti te importa? Me espetó con el rostro enrojecido Te diré lo que vamos a hacer, Joe Voy a traerte hológrafos Y comprueba la lista en busca de similitudes Trajo hológrafos de mujeres y me dijo Estas son tres ganadoras de concursos de belleza ¿Se parecen a alguna de las 335? Ocho eran muy parecidas Y Milton dijo Bien, ya conoce sus bancos de datos Estudia peticiones y necesidades del mercado de colocaciones Y arréglate para que las asignen aquí Una a una, claro Por orden alfabético Esta es una de las cosas para las que no estoy programado Cambiar de un empleo a otro Por razones personales Se llama manipulación Ahora podía hacerlo Porque Milton lo había arreglado Pero se suponía que no debía hacerlo para nadie Excepto para él, claro La primera muchacha llegó una semana después Milton enrojeció al verla Habló como si le costara hacerlo Estaban juntos todo el tiempo Y no me prestaba la menor atención Una vez le dijo Déjame invitarte a cenar A la mañana siguiente anunció No sé por qué, pero no me va Faltaba algo Es una mujer muy hermosa Pero no sentí amor verdadero Prueba la siguiente Ocurrió lo mismo con las ocho Se parecían mucho Sonreían mucho Y sus voces eran agradables Pero Milton no las encontraba bien nunca Observó No lo entiendo, Joe Tú y yo hemos elegido a las ocho mujeres De todo el mundo que me han parecido mejores Son ideales ¿Por qué no me gustan? Le gustas tú a ellas Alzó las cejas Y apretó una mano contra la otra Eso es, Joe Es una calle de dos direcciones Si yo no soy ideal No pueden actuar como si yo lo fuera Debo ser su verdadero amor Pero ¿Cómo puedo conseguirlo? Todo aquel día pareció estar pensando A la mañana siguiente Se me acercó y dijo Voy a dejarlo en tus manos, Joe Tú decidirás Tienes mi banco de datos Y voy a decirte además Todo lo que sé de mí Pon hasta el último detalle en mi banco Pero guarda para ti lo adicional ¿Qué quieres que haga con el banco de datos, Milton? Lo comparas con los de las 235 mujeres No, con 227 Deja afuera las que ya hemos visto Arréglate para que cada una se someta a un examen psiquiátrico Completa sus bancos de datos con el mío Busca correlaciones Arreglar exámenes psiquiátricos Es otra de las cosas contrarias a mis instrucciones originales Durante semanas Milton habló conmigo Me habló de sus padres y de sus allegados Me contó su infancia Sus días de escuela y su adolescencia Me habló de las jóvenes que había admirado a distancia Su banco de datos fue creciendo Y me modificó para que pudiera ampliar y profundizar En la comprensión y captación de símbolos Me dijo Verás, Joe Cuanto más vayas metiendo de mí en ti Más debo ajustarte para que puedas acoplarme mejor Tienes que llegar a pensar más como yo Así me comprenderás mejor Si me comprendes Cualquier mujer cuyo banco de datos comprendas bien Será mi verdadero amor Y siguió hablándome Y yo fui comprendiéndolo cada vez mejor Puedo construir frases largas Y mis expresiones se hicieron más complicadas Mi forma de hablar Empezó a parecerse a la suya en cuanto a vocabulario Ordenación de palabras y estilo Una vez le advertí Ten en cuenta, Milton Que no se trata solamente de encajar físicamente con un ideal de mujer Necesitas una muchacha que sea personal Emocional y temperamentalmente afín a ti Si ocurre esto La belleza es secundaria Si no podemos encontrar tu tipo entre las 227 Buscaremos por otra parte Encontraremos a alguien a la que tampoco le importe tu aspecto Ni el de nadie Con tal de que coincida la personalidad ¿Qué es la belleza? Absolutamente cierto Hubiera sabido esto de haber tenido mayor trato con mujeres en mi vida Naturalmente, pensándolo ahora Lo veo todo claro Siempre estábamos de acuerdo Éramos tan parecidos en la forma de pensar Ahora no debemos tener más problemas, Milton Basta con que me dejes hacerte unas preguntas Puedo ver en tu banco de datos donde hay huecos y irregularidades Lo que siguió Según dijo Milton Era el equivalente a un minucioso psicoanálisis Claro Estaba aprendiendo de los exámenes psiquiátricos de las 227 mujeres A todas las cuales vigilaba de cerca Milton parecía feliz Observó Hablar contigo, Joe Es casi como hablar conmigo mismo Nuestras personalidades han llegado a coincidir perfectamente Lo mismo sucederá con la personalidad de la mujer que elijamos Porque yo ya la había encontrado Y después de todo Era una de las 227 Se llamaba Charity Jones Y era intérprete de la biblioteca de historia de Wichita Su extenso banco de datos encajaba perfectamente con el nuestro Todas las demás mujeres habían sido desechadas por una cosa o por otra A medida que ampliamos los bancos de datos Pero en Charity había una creciente y sorprendente semejanza No tuve que describírsela a Milton Él había coordinado tan ajustadamente mi simbolismo con el suyo Que podía captar sus vibraciones directamente Encajaba conmigo Después solo fue cuestión de arreglar hojas de trabajo y requerimientos de empleo de forma que Charity nos fuera asignada Debía hacerse con mucha delicadeza para que nadie supiera que había ocurrido algo ilegal Naturalmente el propio Milton lo sabía Pues él era el que me había ajustado y había que arreglarlo Cuando vinieron a detenerlo por irregularidades en su trabajo Afortunadamente fue por algo ocurrido diez años atrás Naturalmente me lo había contado Así que fue fácil de planear Y no hablará de mí porque eso empeoraría el caso Ya está fuera Y mañana es catorce de febrero Día de San Valentín Día de los enamorados Charity llegará con sus frescas manos y su dulce voz Yo le enseñaré cómo debe operarme y cómo cuidar de mí Qué importa el aspecto cuando nuestras personalidades se comprenden Le diré Soy yo Y tú eres mi verdadero amor Yo le decía ¿No me voy a ir a ir a dar hacer el Accordingly? Los deseότεres precipites Yo le dije ascreen Yo le dije a diunitas Y yo le dije a mí ¿No me voy a ir a decir? Ellos que sí Él me voy a ir a hacer Luz ¿T llegó Y Sin D grenad Amor verdadero de Isaac Asimov Con Antonio Reverte Como narrador, dirección y montaje, Antonio Reverte Postproducción, Miguel Ángel Pulido Cabecera, créditos y promos, Mariano Bascón Error y nada más 2019 Segunda vez Segunda vez Segunda vez Segunda vez Gracias.